Sí, el proyecto que ha presentado la Ministra de Salud, la doctora Rosario Torner, básicamente viene a modificar la Ley 1 de 2001 que está vigente actualmente. Las modificaciones que nosotros hemos confeccionado, todo un equipo de trabajo del Ministerio de Salud, radica en poder en que el Estado pueda comprar, a través de organismos internacionales, con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, pueda comprar en el extranjero o a nivel local, a través de estos organismos, ante desabastecimiento crítico. Estas son las palabras, esta es la clave, desabastecimiento crítico, el Estado entonces inmediatamente tiene las herramientas necesarias para poder comprar los medicamentos que hagan falta. Sobre todo a un precio mucho más bajo. Claro, nosotros tenemos previsto en el proyecto de ley abrir esa puerta para que el Ministerio de Salud pueda, pueda comprar con la caja de seguro social los medicamentos y ahorrar, obviamente, los costos necesarios. El tema del desabastecimiento en estos momentos de medicamentos es un tema que preocupa a la población y también a las autoridades de salud. Sí, claro, lo principal para el Ministerio como ente rector de la salud pública en el país es la vida y la salud de todos los panameños. Es un deber del Estado, ahorita mismo es un deber social y un deber del Estado la protección de toda la población panameña y que se sientan seguros de que en todo momento van a tener el acceso a los medicamentos. Que no tengan un no hay por respuesta en las farmacias públicas del Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos con este proyecto de ley es paso a paso ir abriendo todas esas puertas para romper los nudos críticos que hay en el sistema de salud actualmente. Esta ley busca también entonces que todos los centros médicos estén abastecidos de medicamentos. Así es. Dentro del proyecto de ley hay un plan nacional de garantía, de abastecimiento. Nosotros lo hemos colocado para poder crear, fortalecer y robustecer el sistema de suministro de medicamentos. Esto encaminado a también fortalecerlo de manera tecnológica. Hace falta las plataformas tecnológicas dentro de los sistemas de suministro del Estado. O sea, hay que ordenar la casa primero para entonces poder irnos al sector privado en un momento determinado. ¿Y hay desabastecimiento en estos momentos de medicamentos? Sí. Nos han suministrado la información, la caja de seguro social, que tienen un desabastecimiento del 12%. Ministerio de Salud ahorita mismo en abastecimiento. Abastecimiento estamos en un 80-85%. Pero sucede que si usted está en 12% de desabastecimiento, puede ser que dentro de ese grupo del 12% estén los medicamentos para hipertensión. Por ejemplo, diabetes. Son enfermedades crónicas que requieren una atención inmediata. Si el paciente no tiene, obviamente, el medicamento, no tiene ese acceso, desmejora su salud. Y por ende también pudiera desencadenar en un final fatal para él. Mencionabas antes, o señalabas antes de iniciar la entrevista, en el tema de la compra de medicamentos, que también se dé a través de la caja del Seguro Social por parte del Ministerio de Salud. Sí, hay un artículo, dentro del proyecto de ley hay un artículo que abre, por decirlo así, la puerta o la oportunidad a ambas entidades para hacer las compras conjuntas. Hemos utilizado de manera respetuosa la palabra ¿podrá la caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud realizar las compras conjuntas? Entonces, ¿por qué hemos colocado podrá? La caja tiene su ley orgánica, la ley 51. Así que hemos tratado en ese sentido de ser respetuosos y ellos sabrán en qué momento, si requieren o no, modificar la ley para irse a una compra conjunta con el Ministerio de Salud. Ahora bien, hay una duda por parte de algunos grupos en el tema del observatorio de medicamentos, que por qué un observatorio de medicamentos ya existe farmacias y drogas. Sí, el observatorio no es que venga a ser una estructura homóloga o una estructura que haga las mismas funciones de farmacias y drogas, no. El Observatorio Nacional de Medicamentos vendría a ser un ente técnico asesor, tanto de farmacias y drogas como del Ministro de Salud. ¿En qué casos? Por ejemplo, la trazabilidad de los medicamentos, que es muy importante. La trazabilidad es que usted le da seguimiento al medicamento en toda la cadena de comercialización, desde que el medicamento se fabrica hasta que llega a las manos del consumidor, para evitar el tema de la falsificación, precisamente. Entre otros temas, este observatorio pudiera, a nivel internacional, conectarse con otros observatorios que otros países cuentan con observatorios de medicamentos y pudiera, entonces, también manejar toda la información necesaria para hacérsela llegar a la Dirección de Farmacias y Drogas y al Ministro de Salud. Es importante conocer ese tema. Así es. Desde que se hace el medicamento hasta que llega a la persona que lo necesita. Pero no es que se va a encargar de emitir registros, no es que se va a encargar de establecer sanciones, para nada. Para eso, eso está dado por ley a la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. O sea, que hay una diferencia entre los dos. Es correcto, así es. Una diferencia puntual e importante. Cada quien tiene su función. Estructural y funcional, así es. Importante conocer detalles sobre el tema del observatorio de medicamentos, de igual forma, farmacias y drogas, porque muchas personas tenían la duda de por qué si ya existe un ente. Así es. No, el observatorio no es para nada, para nada un homólogo de la Dirección de Farmacias y Drogas. Totalmente realizaría otras funciones. Gracias, Fátima, por acompañarnos. Hoy brindarnos esta información, sobre todo aclarando estos dos temas puntuales. El tema de la ley de medicamentos que está presentado por parte de la ministra Rosario Turner en la Asamblea Nacional de Diputados, que reforma la ley 1 del 2001. Y sobre todo también el tema del observatorio de medicamentos versus lo que es farmacias y drogas. Con esta información vamos entonces a realizar nuestra siguiente pausa, siendo las 8, 7 minutos.